Hola amigos, hoy estamos aquí otra vez con vosotros para presentaros dos productos de MenforSan que tienen un componente especial. El árbol del té, Malaleuca sternifolia, vaya para brotar. Pues bien, ese arbusto australiano tiene unas hojas de las cuales se extrae este aceite. Este aceite es muy beneficioso porque actúa contra picores, actúa contra ácaros, actúa contra pequeñas irritaciones. Está presente en dos productos nuestros. El champú con árbol del té, que como sabéis es con pH neutro, sin parabenos y con unos tensioactivos muy suaves. Y el limpiador óptico, para aplicarlo en el exterior del oído de perros y gatos y poder controlar esos picores, esos ácaros y esas proliferaciones a veces de insectos que no les gustan.